... ...felebra Logroño con gran esplendor por primera vez... ...las fiestas de la Vendimia y las de San Mateo. En el cortejo del pregón rivalizan todos los partidos judiciales de la provincia... ...y llaman poderosamente la atención los grupos de danza con sus alardes coreográficos. Entre las perrofas que desfilan figura la de la reina de la Vendimia con su corte de honor. A la llegada del desfile al Paseo del Espolón... ...se procedió a la ceremonia del pisado de la uva... ...en el gran lagar que al efecto se había instalado junto a la concha. Recogió el mosto la reina de la Vendimia, señorita Carmen González Grau... ...junto a las autoridades dándose a bendecir a la patrona de La Rioja. Uno de los números del programa de festejos es el concurso de destreza profesional... ...durante el cual se realiza la construcción de toneles o barricas... ...en un tiempo determinado. Aquí podemos apreciar no sólo el proceso de su construcción... ...sino también la rapidez y seguridad con que va naciendo el recipiente... ...donde se albergará el mosto septembrino... ...que en estas fiestas de la Vendimia logroñesa... ...es lógicamente personaje principal. El tonelero termina su trabajo con los últimos toques al recipiente. El fuego interior ha calentado la madera bien acoplada a golpes de martillo. El ganador invirtió en la realización de su obra diez minutos. Junto con la fiesta de la Vendimia se inaugura la primera Feria del Vino... ...el día 19 de septiembre de 1959. El mayor número de expositores fue destinado a la industria auxiliar del vino... ...maquinaria, prensas... ...más de 70.000 personas visitaron las instalaciones de la feria. La Feria del Vino de la Rioja es inaugurada en Logroño por las autoridades... ...entre las que se hallan el Obispo de la Diócesis, el Gobernador Civil... ...Presidente de la Diputación y Comisario General de Ferias y Exposiciones. También recorre los stands y forma parte de la Presidencia el Embajador de la República de Chile. Las instalaciones de este segundo certamen hacen honor a su exhibición del vino... ...de las industrias auxiliares y de los productos típicos riojanos. En el desfile de carrozas son 26 los vehículos engalanados que participan... ...y que intervienen en el pregón y en la Batalla de Flores. Los partidos judiciales de la provincia y numerosas entidades y corporaciones... ...compitieron en la presentación de estos vehículos que dieron realce a la fiesta logroñesa. En el año 1961 la Feria del Vino tiene una gran acogida por parte de expositores y visitantes. El verano de 1962 y en el edificio de Gobierno Civil se unió el Comité de la Feria... ...coincidiendo todos los asistentes en que la muestra debía subsistir... ...si bien se llegó al acuerdo de que ya no había tiempo para montar sus instalaciones... ...no celebrándose. El resto de festejos preparados para la fiesta de la Vendimia llegaron a buen fin. En el año 1963 las singulares fiestas riojanas de septiembre... ...contaron con un nuevo aliciente al inaugurarse la denominada Cuarta Feria de la Rioja... ...en sustitución de las citadas Ferias del Vino. La inauguración tuvo lugar el 20 de septiembre. El día 21 se celebró el Día de la Alimentación con productos típicos de la región. El 22 se celebra el Día del Calzado. ...y como comisario para este día fue nombrado Don Alfonso Sevilla, de Arnedo. El día 23, el Día del Vino, se dieron cita a un gran número de criadores de vino... ...representación de los pueblos vinateros y presidentes de cooperativas. La inauguración de la quinta y última feria se produjo en las fiestas de la Vendimia... ...día 18 de septiembre de 1964. Finaliza la década de los 60 y en el calendario festivo se marca este certamen con gran ilusión. La década de los 70 amolda la fiesta a una nueva realidad social. En el año 1979 se celebró la 23 Fiesta de la Vendimia. Lo recuerdo con la nostalgia del paso del tiempo. En ese año fui elegida como la primera vendimiadora mayor. Si los recuerdos mejores que puedo llegar a tener, pues fueron el mero hecho de ser la primera vendimiadora mayor... ...porque hasta ese año habían sido elegidas reinas de las fiestas. Si bien es cierto que desde el año 76 se elegían ya las primeras reinas democráticas... ...y ya en el 79 fue el cambio de nombre a Vendimiadora Mayor. También hubo una cosa muy importante que me gustó por el hecho que en sí entraña... ...y es que fue el primer año en el que nos pusimos o nos vestimos con el traje regional... ...pues para la mayoría de los actos públicos. También hubo una cosa muy entrañable también y era que en el día del lanzamiento del cohete... ...que se celebró en el antiguo ayuntamiento en el que está en la esquina de Portales... ...pues allí se hizo por primera vez la bandera cuatricolor. Estaba aquello abarrotado de gente, bueno, fue emotivo, emotivo. Me acuerdo, estábamos con el alcalde, yo lloraba, era una cría en aquel momento... ...y fue de verdad, pues muy entrañable, el recuerdo es entrañable. En la XXIV Fiesta de la Vendimia se bautiza con el privilegio de ser fiesta de interés turístico nacional. El acto de la ofrenda del primer mosto y el pisado de la uva siempre se ha hecho en el Espolón... ...pero excepcionalmente en la década de los 80 se hizo en el ayuntamiento... ...durante unos años con motivo de la inauguración del nuevo ayuntamiento. Durante los años 80, 81 y 82 se celebró en el ayuntamiento actual. En el 83 volvió a su lugar de origen, el Espolón. Y en el año 97, debido a las reformas de la concha, se celebró como excepción en la Plaza del Mercado. Pues el primer año que empezó a aparecer la figura del vendimeador, así de masculino, fue en el año 91... ...porque hasta entonces solo existía la vendimeadora femenina y a partir de ese año formamos pareja. Yo llevo 40 años pisando la uva ya. Entré a pisar la uva porque Merchor y Locadio, uno de ellos se jubilaron. Empecé en el año 1976 cuando se jubiló Merchor que estaba pisándola con mi hermano. Pero el traje tiene 50 años, clavados los tiene. Porque fueron los primeros que eran de Locadio y de Merchor. Y luego ya hemos ido pasando uno por uno a mí y yo a mi hermano. Pues un año vino el príncipe y cuando nos nombraron nosotros para subir arriba al tinanco a pisar la uva, pues yo cuando subía por la escalera me dio la ocurrencia de decir al príncipe, haciéndole una seña, un gesto, así con la mano, que si podía ir a saludarlo. Y él me hizo con la cabeza que sí, que podía ir a saludarlo. Se nombra con realeza este certamen, siendo visitados por la Casa Real, representada por don Felipe de Borbón, príncipe de Asturias. Las jarras con ese primer mosto y se procederá a la ofrenda a la Virgen de Balvanera. Queridos riojanas y riojanos, esta fiesta de la bendimia que hoy celebramos es un ejemplo de talante positivo con el que los riojanos afrontáis vuestro quehacer, convirtiendo el trabajo serio y constante de cada día en explosión de alegría y ejemplo de hermandad. Después de pasar unos días entre vosotros, es esta la ocasión más oportuna para expresaros mi admiración hacia una tierra que destaca por su fe en sí misma, su voluntad de progreso y los sólidos cimientos en que basa su presente y la esperanza de futuro. Así dice el refrán del buen labrador. Por Santiago y Santa Ana pintan las uvas y para la Virgen de Agosto ya están maduras.